5, 4, 3, 2, 1 Buen día comunidad Hola Francis Hola Emma ¿Cómo estás? Soy Francis, la mamá del oso Hoy miércoles nos volvemos a encontrar con la música de mi vieja Los espero Qué lindo Francis Es la creadora de la lista de todas las canciones que ustedes están escuchando Esto no es creación nuestra, no es organización Ella manda la lista completa de las canciones que suenan En la música de mi vieja Y arrancamos con Mijares, viste así Para ir caminando tranquilo este miércoles ¿A dónde están los fanáticos de la música de mi vieja? Que levanten la mano Que digan, acá estoy Que manden corazones Qué lindo momento Para viajar en el tiempo Y cantar esas canciones que vos Ya sabés que la cantás Para amarnos más Nos juramos juntos Hola Leo Hola Dani ¿Cómo anda todo por San Pedro? Saludos para Laura Saludos para Mati Que nos escucha siempre Gabriela Fabián Dani, Chiqui Y un montón de gente que canta Las canciones que siempre tenemos Para amarnos más En la música de mi vieja Hola Fabi, querido ¿Cómo anda todo por carreras, amigo? ¿Bien? Che, qué lindo arrancar así Graciela Desde Tierra de Sueños Dos se suma a la música de mi vieja Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Qué linda canción Qué lindo empezar así 3, 4, 1, 6, 6, 60 3, 2, 6 Sumate con nosotros Esta nueva entrega De la música de mi vieja Claro ¡Uh, qué lindo! Vamos a bailar Ha llegado Juan Ramón Para bailarla juntos Hola, hola Patri ¿Cómo estás? Hola, Robert Querido, acá estoy Me dice Firmes Escuchándolos Lloro Por tener Qué lindo Qué linda canción Hola, vale ¿Cómo estás? Buen miércoles Para toda la comunidad Quiero ver las fotos De la comunidad ¿Cómo andan? Mándenme fotos Si quieren fotos retros Valen retros Si quieren fotos Del momento En el que están trabajando Y escuchando esto También valen Claro Por quererte Por amarte Por desearte Qué linda la música De mi vieja Por favor Las fotos que sean en vertical No me hagan renegar Al productor Me están mandando Ya me retaron Fotos verticales Por favor Mirá Sandro El Puma Están todos Turco Están todos Hermano Quedate tranquilo Hola Manu Hola Carmen Jamil le mando Un gran abrazo A Gaspar Fiel oyente De la comunidad Muy bien Abrazo para él Hola Cecilia Hola Luciano Camilo se llega De tostado Con un calor Con un calor De esos calores Viste que Te dan ganas De abrazar a alguien Ah no Ah no Abrazada Ha llegado Elmer En palabras simples Y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida Eres tú Hola María Teresa ¿Cómo estás? Total simplicidad Sería yo te amo Y en un trozo De poesía Tú serás Mi luz Mi bien El espacio Donde me alimento De tu piel Que es bondad Lucía me dice Un poquito de Camilo Sexto puede ser Claro Sí señora Cómo no Con tantísimo gusto Si bancás a Chayán Hacemos un hilo de Chayán Pero tenés que bancarlo Firme con corazones Si la vida me permite Al lado tuyo Hola Marisel ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Crecerán mis ilusiones No lo puedo Así me gusta Que lleguen muchas fotos De la comunidad Muchas, muchas, muchas Muchas Si la vida la perdiera En un instante Viene con lluvia La música de mi vieja Mirá Eso no te lo puedo Prometer Pero canciones lindas Yo te aseguro Que están acá Escucha No tengas miedos Ni dudas Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Hola María Teresa ¿Cómo estás? Hola Alejandra Hola Juaco Querido ¿Cómo anda todo por ahí? Qué lindas canciones De Chayanche Cuando aparecen así Esta yo la sabía Esta yo la cantaba ¿Vos? ¿Te acordás? Cintia Cintia le manda saludos A Locura No lo conozco Pero le mandamos saludos Hola Pam ¿Cómo estás? ¿Cómo suena la música De mi vieja? Contame No he sido sincero No he sido sincero Sé que piensas Que ya no tengo remedio Leonardo Fabio Me dice Lucía ¿También? ¿Cómo no? Si Francis Lo preparó en su lista Quedate tranquilo Que está acá ¿Estás cantando Sola en tu casa? Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que ser No sos el único Somos muchos Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá Nadie que pueda Llenar El vacío Que dejaste en mí Has cambiado Mi vida Me has hecho crecer Es que no soy El mismo De ayer Hola Sandra ¿Cómo estás? Un día es un siglo Trabajando Me dice Con muchas ganas De escuchar a Chayamboa ¿No? ¿Listo? Che, ¿cuántas canciones Tiene Chayam? ¿Todas? ¿Son todas buenas? ¿Sí? Hola Natalia Hola Lu Gas Ah, mira Para tomar un chaco El espumoso Justo Ah, guarda Puerta, madre No se le pasa Puede pasar Puede fallar He intentado casi todo Para convencer Me dice Cantando sola en el auto ¿Vale? Claro que vale Obvio Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Chayam dice Vale Se le dedico A mi ex De venado tuerto Toma ex Saca del medio Ahí tenés Voy a preguntar quizás Si sobreviviré Ah, para el locutor Me decía Cintia Bueno, Cintia Muchas gracias Gracias por el saludo Hola María Teresa Hola Sandra Que sin ti me he dado cuenta Amor Que no renaceré Descorchen, eh Descorchen que hoy hay fiesta Así no más te digo Natalia me dice Trabajando Y escuchando la música de Francis Feliz Subiéndole el volumen a Chayam En la música de mi vieja Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Guarda con el corcho, eh Guarda Guarda con todo el corcho, eh Guarda con todo el corcho, eh Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría A ver cómo sigue la lista de la música de mi vieja Oh, esta es una fiesta, hermano Esto es una fiesta La comunidad se viste de gala en este miércoles Uh, escuchá Si escuchás el domingo es porque es la repe, eh Es la repe de la música de mi vieja Podemos seguir descorchando de acá Hasta el fin de semana, claro Ojo con lo que preguntan Ojo con lo que preguntan, eh Hola, Moni ¿Cómo ando todo por ahí? ¿Bien? Ya La gente va llegando al baile La gente va llegando al baile Y todos los que llegan solos Se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Que es más como ando una barra llena de bebidas Y en poquito rato se agarra el más feo Con loco placer Mirá Juancito, camina a Córdoba Escuchándolos Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, qué buena está la fiesta, mamá Para Hay entradas para ir a ver a los palmeras Sea arroba comunidad fan ok Ahí pueden jugar con nosotros Sea así de simple, eh Hoy no tengo que llevar el hielo, ¿no? No, Moni, no Tranquila Podés venir vos a bailar simplemente Simplemente con eso, ¿eh? Hola, Fede, querido ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? ¿Todos tranqui por ahí? No la dejes ir No la dejes ir ¿Quién es Violeta? También podés llegar al chile, ¿eh? Ojo Hola, Ivana ¿Cómo estás? Besos para Juli, Cande, Hilaio Y toda la gente que está del otro lado Uy, qué romanticones que nos puse Acá nos empezamos a abrazar entre todos Saludos para toda la gente de la primaria 502 Con la seño Cami Que están escuchando Que están escuchando Che, vayan a estudiar Bueno, están escuchando la música de mi vieja No sé tú Bailando 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 O quizás Escuchando la música de mi vieja Simplemente Con un matecito en la mano El cansancio que me hiciste sentir Con la noche de mi vieja Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste Que buena la música Que buena la música La vuelvo a escuchar el domingo Dice Carmen ¿Listo? Métele nomás Pero yo te he comenzado A extrañar En mi almohada No te dejo De pensar Las gentes Mis amigos Las calles Sin testigos No sé tú Morino Morino me dice En mi descanso Con la mejor música Por supuesto Y comiendo una pizza Ya que está Hola Analia ¿Cómo estás? Hola Moni Mirá cómo está Robert en la peleta Qué crack Robert ¿Tú es que soncillos O me pareció? No la puedo poner Ni está en la peleta No, tengo que censurarla Haces falta Mucha falta No sé tú Qué lindas canciones Que eligió Francis para hoy Por favor Subila el volumen Bailala con nosotros Cántala con nosotros En la comunidad Gente, maigenes Por favor No me preguntes más No voy a confesar Que yo te quiero Pues tantas veces ya Te hirieron al saber Mis sentimientos Es mala cosa No es de ser también No respondido Al momento en el que Se hacía la limpieza De tu casa Yo me llevo Le mando un saludo Grande a mi mamá Estas canciones Sonaban En el agua Que teníamos Con tres CDs Tres CDs Aguante la comunidad Y nos dicen Acá Hola Patric Acá 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 Que lindas canciones que aparecían Claro A ver ¿Qué se llama? ¿Qué apareció? Cuando amas, hablas Uno, listo Listo Cerrame la ocho Che, me gustan las fotos estas Familiares Madre, hijo, familia Me encanta esto A ver, quiero verlos Quiero conocerlos Ustedes nos ven siempre Nosotros queremos verlos a ustedes Estoy con mi hijo, dice María Teresa ¿Cuándo me voy? Me pregunta Moni Tengo vacaciones, Moni El viernes, hasta el viernes estoy Después vemos Ya te están rajando Me quieren limpiar No, mentira Me preguntan con cariño ¿Sabían que Emma se va a Europa? No, no sé si no Me das cuenta que no hay otras razones Para vivir Cuando amas a alguien Qué lindo Adriana dice Aguante la música de mi vieja Ahí con Eli Un abrazo gigante Escuchándonos siempre Moni me pregunta por la discoteca de los sábados Tranquila, Moni Que yo Yo cumplo Yo te dejo al encargado principal De la discoteca de los sábados Después les voy a ir contando más detalles Tengo todo armado Ya todo preparado Tranquila Hola, Analia ¿Cómo estás? Hola, Ivana ¿Cuánta gente del otro lado? Hola Me acordé de Montaner y les pregunto ¿Metemos unos tanguitos o no? ¿Sí? Te he prometido Que te he de olvidar Si no quieren, no metemos Como ustedes quieran ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido Mirá unas milanesas con puertas Haciendo valerias tremendo A la napolitana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Esta soy yo Dice Majo Y nos manda una fotito Qué lindo Vos Moni Quedate tranquila Que yo ya dije Avisada Que el hielo de los sábados En la discoteca Es tuyo Vos sos la encargada principal Nadie te roba el lugar Mirá Ida nos manda una fotito También Che Mucha gente que dice ¿Y los tangos? ¿Y los tangos? Mirá Creo que Francis Hablando de Montaner Creo que Francis Algo dejó preparado Como para sacarle Viruta al piso Al ritmo del 2x4 He llegado hasta tu casa Yo no sé Cómo he podido Si me han dicho Que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho Que te has ido Para escucharlas Acodados así Codo sobre la barra Pedís un whisky O un champagne Tranquilamente Ponete a pensar En esos amores Que no se dieron Y cantala Me detuvo el corazón Cantala con fuerza Che Nada, nada Queda en tu casa Natal Solo te la arañas Que teje el lluvio Hola Marcela ¿Cómo estás? Y el rosa Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más Que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte Manuel, Fabián, Dieguito Claudio Buenísimo el programa Dice Marisa Gracias Marisa Uh, escuchá No, mirá que enganchado Que me tiene Pedile más champagne Hermano Yo no puedo prometerte Bajar de encima Una estrella Es uno Pareció Y tampoco te prometo Detener un universo Para ponerlo a tus pies Pero sí Sí Te prometo Sí Recorrer tu geografía No No señor Y sentirte solo No señor Te prometo ser el custodio amoroso Sí No señor De tu cuerpo corruptuoso Te prometo Está chequeado Está chequeado De mi vida Un muchachos Que se va Un corte y una quebrada Dice el maestro Mejor ha dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor Nunca apreciaba Che, como estamos sonando En San Lorenzo Una abraza gigante Yo la quise Muchachos Y la quiero No, era una de Jorjito Falcón Me dice Marcela Yo la podré olvidar Qué lindo Yo me emborracho por ella Y ella qué hace Y ella quién sabe qué hará Sigo el ritmo del 2x4 Sigo el ritmo del 2x4 Pero esto es un poquito más romántico Un galanazo Si los soldan Dice Lucía Claro Era un galan de aquellos Sabés una cosa Un poquito censurados los poemas Pero ahora en la actualidad Ya no tengo ganas Hola Dani, querido ¿Cómo estás hermano? ¿Bien? De tirar las noches Gastando mañanas Llevando a los chicos al colegio Y algunos perritos a bañar Dice Dani de Dog ¿Vieron el video de Ramón? ¿Con Dani? Me encantó ¿Viste lo que es? Me encantó Lo llevó a pasear Quería jugar Ramón cuando llegó Estaba en lo que sigue Imagínate Se fueron mis ganas De andar por las noches Haciendo macaras Descubrí que hay cosas Que antes no veía Cantando fuerte Cosas que se ven Mientras manejo Dice Joaquín Solamente de día Cante tranquilo Cante tranquilo Para eso estamos Sabés una cosa Ya no tengo ganas De andar por las noches Haciendo macanas Hugo Ceballos Llega con un montón de corazones Del tiempo que pasa Laudo, Betty, Selena Prefiero quedarme de noche En mi casa Saludos para Nati Che, cuánta gente Que está del otro lado ¿Sabés una cosa? Mejor te lo digo ¿Qué hacemos? Hola Ami ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Puche Hola Belu Hola Walter Pero desde Marco Juárez Dentro de poco Tendremos un hijo ¿Sabés? ¿Sabés qué? Sabés una cosa Se llama María Antes era tuya Y ahora está en mía Tu fe es el primero Me hace mucho bien Dice Lucy Bueno, gracias Natalia, Claudia, Vero Marcela Y un montón de gente Que se suma A la música de mi vieja Claro Perla que dice Buenos días Che, acá estoy Llegaste tarde Perla Ya estamos Llegando a la una Somos bienvenidos Un beso grande Jamás Jamás Se borrarán De ti Porque has nacido Para mí Y yo nacido Para ti ¿Ah, recién pasamos La foto de Ramón? No Ah, la tiene guardada Mónica Mirá vos Le mandé la foto de Ramón Yo no la vi Le mando un beso muy grande A mi mamá Que ya la mencioné recién Y que me está escuchando Viviana Mándale un beso a mi mamá Vamos Un beso enorme para Vivi Que está haciendo el aguante Con los que apretes Mirá vos, te mandan besos Ahí está Quiere que le mandes Empanaditas Dice Si no, no te saludo en esto Vamos Dani Vamos, vamos, vamos Mónica Se ríe Melida que se suma Lucía, Cecilia Dice siempre Siempre en la radio prendida Escuchando la música La música De mi vieja Primero la muñeca Vestida del lago Que camina y habla Guiada por tus manos después Al hacerme tuya Muñeca de trapo Que soporta todo Hasta un amor ingrato Y ahora una muñeca tonta Pelas de porcelana Muñequita llorona Como la que mi abuela Guardaba muy celosa Y un día le robé Muñeca ronda Corazón en pedazos Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarte Paso las horas Contando mis trozos Entre las horas Corazón en pedazos Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarte Paso las horas Contando mis trozos Entre las horas Mañana cuando me encuentre toda Volveré a ser la misma Pero más cautelosa Porque te quiero tanto Que mi piel no razona Me puede traicionar Muñeca rota Corazón en pedazos Corazón en pedazos Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarte Paso las horas Contando mis trozos Entre las horas Corazón en pedazos 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 ¡Suscríbete al canal!